Buenas tardes, puede pasar la… buenos días, perdón. La primera, ahí está. Vamos a hablar de una zona mineralizada que se encuentra cerca de la antigua mina de Santa Fe, en el estado de Chiapas, vamos a hablar de su descubrimiento y cuál es su estado actual. Bueno, perdón. Se encuentra en la parte norte del estado de Chiapas, en la zona de la selva, de la selva negra que se conoce en el estado. La historia del descubrimiento es que Montaiza Mines de Australia, en el 2000, identificó mineralización de alta sulfuración en brechas hidrotermales en Santa Fe y también alteración potásica propia de pórfidos de cobre. Lo que se hizo fue seguir las rocas ígneas volcánicas intrusivas que se encontraban en la zona y allí hacer un levantamiento normal, regular, de la malla menos 80 de sedimentos de arroyo. Y como resultado de esto, se encontraron anomalías hasta de 480 partes por billón de oro. En esta zona no había nada de contaminación y vamos a ver el levantamiento. Posterior a los sedimentos de arroyo, se hizo un levantamiento muy extenso, también normal, de suelos, en los cuales se encontraron también zonas muy amplias con anomalías de más de 100 partes por billón. Posteriormente, Linear Gold y King Ross se interceptaron en la elección de baja sulfuración y alta sulfuración en brechas. Y fue de esta manera como se realizó el descubrimiento. Aquí en este mapa, parece que este señalador no funciona. Bueno, aquí en este mapa lo que podemos ver en esta zona es un intrusivo verano diurítico donde se encuentra Santa Fe. Y lo que está aquí en este color café oscuro son rocas volcánicas. Todo lo demás son rocas sedimentarias que van desde el Terciario Tardío hasta el Plioceno. Son rocas sedimentarias marinas que son producto de una secuencia de regresión hacia el mar. En el mar se encuentran rocas que se depositaron actualmente, que se están depositando actualmente. Las bolitas rocas que están aquí son anomalías en sedimentos de arroyo de más de 50 partes por billón hasta 480 partes por billón. Y los puntos verdes que aquí se encuentran son las anomalías y depósitos que posteriormente fueron localizados. Las muestras que tienen los colores más vivos que corresponden a estas anomalías perfectamente delimitan la zona donde posteriormente se encontraron los depósitos. Este mapa es con los mismos datos de sedimentos de arroyo, pero utilizando análisis factorial se ve que hay una asociación en los contenidos de oro, cobre, plata. Y que fue interpretado como producto de la mineración y que también nos da como resultado exactamente el lugar donde se encontró. Esta es una imagen de magnetometría aérea reducida al polo. Y fue interpretada por Rick Valenta en esa época de Montaiza-Mainz y en el cual se ve un tren de fracturamiento noroeste y otro sistema conjugado noreste. Este es un intrusivo donde se encuentra Santa Fe y este es otro intrusivo donde se encuentran los descubrimientos de Isguatan. Vamos a hablar ahora un poco de Santa Fe. Santa Fe es un distrito que tuvo su principal producción en los años ochentas, perdón, a finales de los mil ochocientos. Y la producción fue principalmente de oro, aunque contiene bastante cobre. Esto que se ve aquí en amarillos, grano de orita, que en la mayoría de los casos tiene stock work relleno con biotitan, menos hortoclasa y calcopirita también en algunas partes. Las líneas rojas que están aquí son brechas hidrotermales que tienen forma de embudo con mineralización de alta sulfuración. Y también hay escarnas de granate, escarnas de gualastonita y todos están asociados a un porfido de composición andesítica, que ahora sabemos que es traqueandesita. Esta es una de las brechas hidrotermales en rojo, en la cual tenemos sobreimpuesta calcedonia, también con mineralización de sulfuros. Y se encuentran emplazada en el contacto entre grano de orita y escarnas de gualastonita. Este es otro ejemplo de otra brecha, la brecha de San Sebastián, la cual está emplazada tanto en grano de orita como en la traqueandesita, que está aquí en rosa. Y después aquí vemos en el centro calcedonia, que es la que está asociada con mayor contenido de oro. Este es un concepto, es una sección conceptual de qué es lo que sucede o sucedió en Santa Fe. Tenemos una grano de orita en la cual se emplaza un porfido traqueandesítico con brechas hidrotermales y cúpulas con muy alto contenido de minerales de alta sulfuración. Los minerales más comunes que se encuentran en Santa Fe son sulfuros como pirita, calcopirita, molibdenita, bornita, narquita, lusonita, oro libre. El oro también se encuentra en calcopirita, ipirita, uranífera, marcasita y un número bastante grande de sulfosales. Aquí podemos ver las inclusiones fluidas de la mineralización. Una salinidad alta corresponde a una temperatura alta en Gualastonita, en las zonas de Scal. Y la mineralización se encuentra en zonas donde tenemos salinidades de 25% a 15% generalmente. En esta fotografía vemos que hay… esto es un scan de Gualastonita, en el cual hay una beta de calcedonia y rellena con sulfuros en la parte central. Y esto nos habla de un telescopio que vamos a hablar un poco más adelante, pero es muy común en esta zona. Después se hizo un levantamiento de suelos que fueron varios miles de muestras. Aquí en gris muestra una zona que es de 25 partes por billón y otras zonas con anomalías de más de 100 partes por billón. Y nos muestra muy bien el mismo tren de fracturamiento que vimos en la imagen de magnetometría de rumbo a noroeste y rumbo a noreste. Aquí están puestas las anomalías de, en este caso, oro, arsénico, plata, cobre, oro, molibdeno. Son zonas de… una zona de dos kilómetros con más de 100 partes por billón. Y el posterior levantamiento mostró también esos mismos trenes de anomalías y fracturamientos. Y después se encontraron dos zonas importantes, que es la zona de acampamiento y la zona de cerromina. Los puntos en blanco que están aquí son barrenos. Vamos a hablar sobre la brecha de acampamiento, la cual se encuentra en la intersección de dos sistemas de fracturamiento, uno de rumbo a noreste y otro de rumbo a noroeste. La zona externa tiene mineralización de 0.5 a 3 gramos por tonelada, mientras que en la zona de intercepción de más de 5 gramos. Ya no cambia. Disculpe, no cambia esto. ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Bueno, este es un barreno en esa brecha, que es el barreno 26, en el cual aquí tenemos unos amigos de Peñoles y Rolando Arias, geólogo del lugar. Este es el afloramiento de esta brecha oxidada y aquí las muestras colectadas en este afloramiento tenían zonas bastante grandes con 20 gramos, 48 gramos, 17 gramos. La brecha es una diatrema que está encajonada en la jares y tobas. Aquí es la muestra de esta brecha con los fragmentos, con los bordes corroídos. Y este es un modelo de qué es lo que pasa en esta brecha. Tenemos las rocas volcánicas y la jares, en los cuales sufrieron alteración potásica antes de la formación de la brecha. Entonces, estamos en un sistema de alteración de tipo porfido, en lo cual se emplazó un intrusivo de tipo traquiandecítico que produjo una brecha, una diatrema, una brecha hidrotermal, en el cual la alteración principal es cuarzo… Perdón, no cuarzo, tiene muy poco a propósito. La alteración principal es de hilita con... Estas secciones muestran las leyes distribuidas en la chimenea y el color rosa tiene más de cinco partes por millón, se encuentra hacia la parte superior y en la parte inferior también hay otra zona de alta ley. Esta brecha tiene más de un millón de onzas de oro. En general se puede decir que estamos hablando de un millón y medio, dos millones de onzas como recurso. Antes de desarrollar la diatrema tenemos alteración potásica y en la parte alta de la brecha la alteración es hilita, esmecrita, calcita, con abundantes vetillas de calcita, adularia, anidrita, tiene muy poco cuarzo, apatita, hay carbonatos de tierras raras, ligeras. Se me olvidó mencionar en Santa Fe también hay contenidos de uranio, más de 60 partes por millón dentro de las brechas, varita, epidota, manganocalcita, rodocrocita y hacia la parte baja de la brecha aumenta la concentración de cuarzo, pero de nuevo es notable que es muy poco el cuarzo comparado con lo que estamos acostumbrados en depósitos epidermales, calcita, esfalerita, galena y calcopirita, o sea, metales vacíes hacia la parte baja. Oro nativo en la calcita, en las vetillas de calcita principalmente, electrum y también en los bordes de los sulfuros. Algunas de las sulfosales, tetraedrita, servaleirita, pelón, este, tetraedrita, argentita, polibacita, además se presentan múltiples fases de brechamiento. En las inclusiones fluidas nos muestran un promedio de 261 grados centígrados de temperatura de homoginización y el cloruro de sodio equivalente es de 23 a 27 por ciento. No se ven trazas de ebullición, o sea, no hay, la ebullición no fue el proceso que propició la precipitación de oro. Son muy salinas para ser de baja sulfuración epitermal. Entonces, se interpreta que hubo dos mezclas de soluciones, una solución magmática de alta temperatura y alta salinidad y otra meteórica de baja temperatura y baja salinidad. El oro principalmente se encuentra en la parte superior, de 170, arriba de los 175 metros y abajo zinc y cobre. O sea, la interpretación es que tenemos soluciones provenientes de un porfido a profundidad mezclado con agua meteórica. Ahora vamos a hablar sobre otra brecha que es un poco diferente. Aquí se trata de una zona que tiene alta sulfuración. Las rocas encajonantes son igual, son lajares, tobas, en el cual hay la intrusión de porfidos traqueandecíticos y el desarrollo de una brecha hidrotermal. Aquí en esta transparencia vemos la alteración potásica antes del desarrollo de la brecha, un stock work con biotita y ortoclasa, y dentro, ya una vez que se formó la brecha después, alteración potásica, pero predominantemente de ortoclasa dentro de ella. La alteración que le siguió fue en el centro, una zona de cuarzo muscovita, pirofilita, alunita, después cuarzo muscovita, hilita, y por último, hilita, perdón, hilita, esmectita. Ya como parte última existe una zona de propilitización en la parte externa y aquí en rojo es una zona con mineralización de alta sulfuración, es esencialmente en argita. Aquí en estas secciones podemos ver la distribución del oro de 0.5 a 1 gramo por tonelada en la brecha, también en las partes externas. Sucede lo mismo que en la brecha de acampamiento. Afuera de la brecha también las soluciones permearon los sedimentos porosos, esa es la distribución de cobre, 0.1 a 0.5, molibdeno de 0.5, molibdeno de 0.6, arsénico. Dentro de la brecha las concentraciones son de 0.4 hasta 0.87, de cobre de 0.16 hasta 0.4 y de molibdeno de 0.5 a 0.400. La alteración y la precipitación de los minerales es diferente a la de la brecha de acampamiento. Primero tenemos una alteración potásica, esta línea representa la formación de la brecha, aquí hay un poco más de cuarzo, tampoco es muy abundante el sílice, después tenemos una zona de cericita representada por muscovita, hilita, clorita, calcita y la precipitación de calcopirita, molibdenita asociada con esta alteración filica. Posteriormente tenemos una alteración de diquita, lunita, pirofilita, caulinita, alocita es un pseudomorfo de caulinita, y mineralización de nargita covelita. Los recursos en la brecha de Cerro Minas son 300 mil onzas de oro y lo que sucede tanto en el campamento como en esta brecha, como en Santa Fe, es que existe un telescopio debido al rápido levantamiento o explosión, erosión y probablemente explosión de un estratovolcán arriba o de tres estratovolcanes, estamos pensando, similares al Chichón, el volcán El Chichón o Chichonal se encuentra junto a esto. Son estratovolcanes, pero no son tan grandes como el Popocatépetl, por ejemplo. También existe un litocap muy generalizado en la zona, cosa que al principio, junto con la vegetación, la cubierta de suelos, hizo difícil el reconocimiento de esto. En el proyecto se barrenaron 90 mil metros. Las edades en El Chichón tenemos que son de 372 millones de años. Esta es una fotografía de la erupción de 1982 del volcán El Chichón. La edad de encampamento es de las rocas volcánicas, es de uno de un millón de años. En Cerro Mina la edad de las rocas encajonantes es de 1.2 millones de años y de la mineralización de molibrenita y biotita también es de 689 mil años a 789 mil años. En Santa Fe hay unas edades de potasio argón que son un poco más antiguas. La zona de Ishuatán se encuentra, como les decía, en la parte norte de Chiapas y aquí en Café están las zonas de rocas volcánicas. Lo que hay aquí en este lugar, desde el punto de vista de tectónica, es la falla, las grandes fallas transformes del sistema Polochic-Motagua que limita la placa del Norteamérica con la placa del Caribe. Y estas fallas también continúan hacia el norte, son estas líneas negras que están aquí y también producen plegamiento. Este plegamiento, el fallamiento no tiene nada que ver, como estamos acostumbrados en México con la roca del Aramide, sino que son plegamientos transpresionales. Las rocas volcánicas de Ishuatán corresponden a la serie Xochonítica, estas son de Ishuatán y este es un diagrama donde está la clasificación, perdón, donde están marcados las rocas encajonantes de los depósitos por tipo pórfido de cobre, oro molibreno, asociadas, aquí se nota que están asociadas a rocas xochoníticas principalmente, que ahora responde con esto. La proveniencia de estas rocas ígneas es una mezcla de la fusión parcial de la corteza, que en este caso es corteza precámbrica antigua, y de la zona de subducción de la placa de Pórfido, que tiene esta firma. Entonces, pensábamos que podría ser de rift, pero no, es una zona de subducción en la cual la corteza continental produce rocas chochoníticas y mineralización. Este podría ser un análogo a las zonas de Pórfidos en Sonora, Arizona, que tienen un basamento precámbrico también, mientras que en el oligoceno los Pórfidos hacia el sur de Sonora tienen poca mineración. A lo mejor una probabilidad, una hipótesis es que la corteza vieja produce magmas con contenidos altos de azufre y de metales. El azufre, de aquí para arriba son sulfuros de Isguatán, de Santa Fe. Son sulfosales de Isguatán, en pirita, el chichonal, hay calcopirita y perrotita magmática y también hay anidrita, que está marcada aquí. Y estos de aquí abajo son para compararlos con los vulcanos sedimentarios del Cretácico Jurásico en México. Los sulfuros indican aquí una firma muy cercana a cero, se interpretan como ignios, junto con los ignios se interpretan los sulfuros también de origen ignio en la parte de Isguatán. Y estos son varita de los depuestos vulcanos sedimentarios del Cretácico con una firma muchísimo más positiva, mucho más pesada que en el chichonal hay anidrita magmática. Entonces, tanto la anidrita como los sulfuros tienen un claro origen magmático. El tipo de mineralización, el ambiente tectónico, la edad nos indica que es una provincia metalogénica no reconocida en el Pleistoceno. No tiene porfitos de cobre económicos, pero existe la alteración de este tipo y asociados a rocas chuchoníticas. Además de esta zona de Chiapas hay otros depósitos muy jóvenes en Veracruz, en Caballo Blanco. Y estas zonas de depósitos de este tipo de porfíos de cobre y epitermales en México se encuentran en otras regiones que no tienen que ver nada con esto. Hay tres centros volcánicos con tres edades de Depósito Santa Fe, se interpreta como más erosionados ya que muestra gran odiorita y una edad de 1.2 millones en Izhuatán, también de 1.2 millones y edad de la mineración entre 780 mil a 689 mil años, pero no aflora la gran odiorita. El volcán Chichonal es de edades de 372 mil años hasta el presente y actualmente está arrojando anidrita, calcopirita, pierrotita y magnetita. Entonces, aparentemente fueron tres aparatos volcánicos con sus intrusivos y Santa Fe, el más antiguo, afloran rocas de más profundidad, le sigue Izhuatán y el que está formando actualmente en el volcán Chichonal es el más joven. Otra de las cosas es que Izhuatán está sufriendo un proceso de erosión muy rápido y esto es un ejemplo de cómo los depósitos epitermales en el planeta se preservan poco debido a la erosión. Y también esto mismo explica ese levantamiento rápido, la superposición de mineralización mesotermal con epitermal. Es una vista de los diferentes prospectos, el campamento, Cerro Mina, Jacate, todavía queda mucho por hacer aquí. Muchas personas colaboraron en este trabajo, sobre todo Philip Pyle, que fue el gerente de todo esto en Linear Gold y Montaiza Mines. No puse aquí a Rick Valenta, que también tuvo que ver, que era también gerente de Montaiza Mines en estas épocas. El señor David Owe es el presidente de Linear Gold, fue y ahora es de Bringus, que actualmente es dueña esta compañía de estos depósitos. Todos ellos propiciaron el descubrimiento y todos los demás que están aquí trabajamos en esto y mucha gente más. Solamente quisiera decir que aunque la naturaleza hace los yacimientos minerales, los geólogos al descubrirlos de alguna manera también los hacen. ¿Listo? Gracias. ¿Tienen preguntas? Gracias. Sí. Señor, según los datos presentados, ha dicho que la edad del grano de Rita es más antiguo que 1.2 millones de años. ¿Sabe cuánto más es? No, tenemos unas edades de Paul Damon, de 1977, de 2.3, 2.7 millones de años, pero son edades de potasio argón y las damos por buenas, pero necesitaríamos también compararlas con las otras que vimos de uranio plomo, que son más precisas para la edad de la roca. Gracias. Sí. ¿En la asociación qué marcas de cobre, oro, molibdeno, qué valores tienes de molibdeno, más o menos, en qué rangos? Sí. Lo que vimos en la transparencia en el Cerro Mina es del orden de 600 a mil partes por millón, es el alto moli. Sí. También, a lo mejor también quiere decir algo asociado con este tipo de rocas. Y también en una de las sesiones presentaste un paquete muy grande de bolastonita y después ya no lo vi relacionado a las brechas mineralizadas. ¿Hay alguna relación? No, porque están en el contacto de caliza con granodiorita, que nada más aflora en Isguatán. Y las brechas están asociadas y la alteración potásica a traqueandesitas porfiríticas de mucho menos profundidad y no desarrollan esos halos de escán. Y en los otros lados no afloran, no aflora esa granodiorita. Una cosa interesante es que también el tipo de exploración es bastante tradicional y funciona bastante bien. Aquí vemos que, si no hay contaminación, los sedimentos de arroyo funcionan perfectamente. Muchas veces no sirven tanto porque ya se contaminan. Después de esto se hizo otro levantamiento de sedimentos de arroyo en el cual sigue marcando la zona más importante, pero mucho más disperso y de valores mucho más altos. Bueno, yo quisiera hacer un comentario nada más. Me tocó trabajar en Montaiza Mines, México, al mismo tiempo en el que se hizo el descubrimiento este. Y solamente quisiera recalcar que la persona que dijo, vamos a explorar aquí, fue Miguel Miranda. Entonces, bueno, pues yo quisiera tener un descubrimiento en mi haber. Realmente siento que no lo tengo todavía. Miguel Miranda ya lo tiene. Gracias. 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 Gracias.